Estamos en la primera feria de empleo de Leganés, que como se puede ver es un éxito rotundo. Y bueno, la intención de este equipo de gobierno era crear una feria donde empresas que ofertaran empleos reales vinieran aquí y se pusieran en contacto en un punto de encuentro con todos los demandantes de empleo de nuestro municipio. Hace escasamente un par de horas la cola llegaba hasta una rotonda que está fuera de aquí del edificio a unos 100 metros. Por tanto, estamos gratamente sorprendidos del éxito de la feria e indica la necesidad de esta iniciativa que es la primera vez que se hace Leganés. Esta iniciativa del Ayuntamiento me parece estupenda. Es una iniciativa que ha tenido mucha aceptación y ha funcionado bien con anterioridad en otras localidades y este ayuntamiento, que es un ayuntamiento muy dinámico y que está funcionando muy bien en este sentido, pues ha tomado la idea y la verdad es que la está desarrollando con un éxito bárbaro. Hay 16 de stand en total y a grosso modo creemos que habrá unas ofertas de unas 1.400 ofertas de empleo. Siempre hay empresas que buscan un perfil determinado de trabajadores y que no los acaban de encontrar. Entonces, esta es la misión de la feria de empleo de Leganés, servir de punto de encuentro entre profesionales y entre empresas que no acaban de encontrar ese perfil. Este tipo de iniciativas a mí me parecen muy interesantes porque de alguna forma lo que hacen es facilitar el acceso de la gente que está buscando empleo a las empresas. La Cámara de Comercio, dentro de las áreas de trabajo que tiene, una de ellas es la agencia de colocación. La agencia de colocación es un sistema por el que, sin buscar un perfil concreto, los trabajadores dejan sus currículums. Esos currículums van a una base de datos. Esa base de datos la guarda la Cámara de Comercio y como hay ciertas empresas que se acercan a la Cámara de Comercio para solicitar trabajadores, hacen las ofertas de empleo y nosotros lo que hacemos es una selección según los perfiles de los trabajadores, se los remitimos a las empresas y ya se encargan ellas de hacer su propia selección de personal. Los 30.000 vacantes desde el mes pasado, en la presentación a la actualidad, se han incrementado el número de personas... Siete ponencias divididas en dos grandes grupos. Un grupo irá destinado al autoempleo, donde habrá ponentes explicando dónde pueden buscar subvenciones, cómo montar una empresa, cómo desarrollar su idea y otro grupo destinado a las personas que están buscando empleo en empresas, pues cómo realizar lo mejor posible una entrevista de trabajo, cómo desarrollar su currículum. Desde el alineamiento estamos intentando hacer todo lo posible, todas las iniciativas posibles para fomentar el empleo, como puede ser la ordenanza de aperturas que se hizo, las negociaciones que hacemos con empresas importantes para que se instalen aquí en Leganés, en Leganés Tecnológico. A juzgar por el éxito, pues naturalmente tendrá su continuación en años sucesivos, pues hasta que la tasa de paro sea prácticamente cero, naturalmente.